Amigos, bienvenidos a Talentos Latinos de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Gracias por seguirnos y hoy tengo una invitada muy especial a un orgullo colombiano. Se trata de Esther Anaya, una violinista, una DJ y una mujer multifacética y multitalentosa que nos acompaña hoy para contarnos de sus nuevos proyectos, así que le damos la bienvenida a Esther. Estaba diciendo, Esther, que eres de esas colombianas que nos ponen a nosotros arriba, nos enorgullecen y leyendo el news release, eres DJ, eres violinista, eres la primer colombiana en tener una residencia en Las Vegas, y ahora tienes un proyecto con Snoop Dogg que es Snoop Dogg, ese es el mero, mero, como dicen acá. Entonces, para los que no te conozcan, para mí es un orgullo y un placer hacer esta entrevista contigo. Cuéntale a la comunidad de Pitching y también de Estados Unidos y Latinoamérica, porque nos siguen mucho. ¿Quién es Esther Anaya? Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, súper contenta de estar aquí con ustedes y compartir un poquito sobre mi vida y mi carrera. Bueno, Esther Anaya es una chica apasionada a música. Yo hago música de muchas maneras, a través del canto, del toque del violín, de la mezcla, de la producción y de la escritura de la música. Nací en Colombia, en Montería, Colombia. Viví en Colombia la mayoría de mi vida, bueno, digamos la mitad de mi vida. Y a la edad de unos 13 años, este, tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. Desafortunadamente, en ese momento, estábamos pasando nosotros por unos, o sea, tú sabes Colombia, estaba pasando por unos momentos muy difíciles, con la guerrilla y la violencia, y mi familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Pero en Colombia empecé todo lo que fue mis estudios de música en el conservatorio, en la Casa de la Cultura, Cajamac, Bellas Artes, en Barranquilla, y pude capacitarme muchísimo en la música clásica. Vengo de una familia de músicos, mi padre compone, componemos juntos canciones, con mi hermano también, en muchas de estas canciones, en la producción, siempre está mi familia envuelta. No quiero que la familia siempre ha sido parte muy esencial en mi carrera, porque ellos desde muy pequeño nos inculcaron la música. Era lo que nos mantenía unidos a todos nosotros, era lo que nos mantenía a nosotros. Una manera de que, ok, vamos a reunirnos un fin de semana. Esther, es una canción con tu papá. Esther, tienes que tocar para el cumpleaños del abuelo. Esther, es el cumpleaños de la tía, Ana, tiene que componer una canción a la tiana. Entonces, la música fue como que eso que nos ayudó a crecer juntos en unidad. Y hasta el día de hoy, ya gracias a Dios, me ha permitido vivir aquí en los Estados Unidos y poder llegar a tener muy buenas oportunidades que Dios ha abierto puertas, las cuales me han llevado a escenarios muy grandes y a cumplir muchos sueños de los que tuve desde muy pequeña, tocando el violín junto a Rihanna, Kanye West en el 2011, abrir los conciertos a mi colega y paisano Maluma en el 2019 en toda Europa y ahora poder hacer una canción junto a Snoop Dogg. Entonces, la trayectoria ha sido muy linda, es algo que he aprendido muchísimo. Nada fácil, te lo puedo decir. Como DJ y como artista, yo creo que, femenina, somos la minoría en el mundo y más en el ámbito de la música electrónica, el DJ. Y entonces es muy competitiva en ese sentido, pero yo creo que con el apoyo de las personas que Dios me ha enviado en mi vida y de mi familia y de continuar dándole duro, he podido llegar a hacer estas muy lindas oportunidades y colaboraciones. O sea, mucha gente ve el éxito y ve cuando la persona está arriba, como estás tú. Snoop Dogg, tienes tu propia residencia en Las Vegas, pero mucha gente se olvida, es el sacrificio y lo duro que has tenido que luchar, porque lo acabas de decir, para nosotras en las mujeres y en el caso tuyo en la música, como dije, es minoría y me imagino que la competencia es a muerte. Entonces, me imagino que ha sido algo muy difícil llegar hasta donde estás, muchos sacrificios, mucho sudor, muchas lágrimas. Total, mira, yo siempre lo digo, la gente me dice, ay, ¿cómo esto? Yo le digo, no es nada fácil. Primero, si crees que va a ser fácil, no, 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 ni siquiera intentes. Es algo que es una carrera que requiere mucha, o sea, siempre lo he dicho, mucha, para mí, en mi sentido, mucha oración, persistencia, preparación y paciencia. Te toca encomendarle esto a las manos, una fuerza más grande que tú misma, sea Dios al que creas o tus creencias, pero también te toca trabajar duro, o sea, prepararte porque es una carrera que es súper competitiva. Yo, lo único que me acuerdo hacer toda mi vida es estudiar música, desde la edad de los siete años, entonces en conservatorio y escribiendo música, estudiando cómo es la producción y escribir mis canciones con mi papá. Entonces, siempre me he estado preparando toda mi vida y no solo eso, pero persistencia, porque en esta carrera se van a cerrar muchas puertas, van a haber momentos en los cuales tú vas a estar decepcionado. Yo me acuerdo que hubieron audiciones que yo pasé y hubieron audiciones que yo no pasé. O sea, las audiciones que pasé, como cuando toqué con Rihanna y Kanye West, me abrieron oportunidades grandísimas. Y audiciones que no pasé, como para alguna orquesta que quise haber tocado, como la Filarmónica de Los Ángeles, e irme a un conservatorio en Canadá cuando me gradué de high school, que no pasé esa audición. Yo estaba devastada, pero después me di cuenta que el propósito de Dios de pronto no era que yo viviera en Canadá, sino que me quedaba en los Estados Unidos para poder hacer otras audiciones. Entonces, todo se lleva como que y te lleva al lugar correcto. La paciencia también, eso, el esperar y saber cuándo uno tiene que tener paciencia, cuándo uno tiene que tener ese momento de que, ok, voy a pararle, voy a esperar y voy a ver cómo se van a dar las cosas y voy a seguir enfocado, porque las personas que a veces uno piensa que le van a abrir las puertas, no te las abren, te las cierran y unas decepciones muy grandes, pero uno continúa, la vida sigue y siempre van a ver en esta vida cosas mejores que Dios tiene para uno. Como dices, los tiempos de Dios son perfectos y a veces las puertas, Dios le cierra a uno una puerta y resulta que se le abren mil ventanas. Entonces, ahí es lo que acuerdas, eres una mujer de fe y eres una mujer muy, muy apegada o con mucho amor a tu familia y eso me parece súper bonito y me imagino que gracias a las enseñanzas de tus papás que ha sido así guerrera y la mujer que eres hoy, ¿cierto? Sí, no, total, oh my God, es que te cuento, mira cuando yo estaba chiquita, esto es mis amistades que me encuentran en Facebook, en Instagram, me dice Esther, yo me acuerdo cuando estabas chiquita y tus papás no te dejaban salir a jugar porque querían que estudiaras violín, entonces yo la ventana de mi casa tocando el violín y casi, yo estaba súper pequeña y casi llorando porque mi mamá era súper estricta y mi mamá me decía, si quieres llegar a ser buena en algo, tienes que sacrificar y ahora en estos momentos no puedes jugar porque tienes que practicar violín y lloras en la ventana, llorando, viendo todos los niños jugando y tocas al día y el momento, bueno, ya pasó una hora, dos horas, ok, ya puedes salir a jugar. Entonces mis amistades me dicen, yo me acuerdo Esther cuando tú llorabas y que no querías practicar, pero mira, ¿dónde estás ahora? Y yo le digo, sí, mira, ¿sabes qué? Es súper bueno que uno tenga, así sea, algunos tenemos el privilegio de que sea un familiar, otros amigos, otros que sean personas que pone Dios en la vida de uno para que cuando uno los mantenga a uno enfocado o lo ayude en esos momentos que uno necesita un poco de disciplina. Entonces, gracias a Dios, mi madre fue la que, como típica colombiana, mamá colombiana, ustedes sabemos que los padres son estrictos, entonces ella era así, ok, puedes salir después de tal hora, puedes hacer esto después de tal hora, entonces yo creo que le doy muchas gracias a ella por eso. Y si las nada más colombianas son bravas con la chancleta, la correa. ¿Cuántas veces? Es que es súper chistoso porque a mí me salió chancleta una vez, hasta estaba en la cocina de mi mamá, es que esto le pasa a todos, o sea, somos latinos, tú sabes, somos expresivos, expresivos, y me acuerdo que me iba a la escuela y le dije algo a mi mamá, mi mamá estaba cocinando algo, y salió el coso, con lo que revuelve es la comida, el molinillo, el cucharón. ¿Cuál será el molinillo? Ah, el cucharón. El cucharón. Y bueno, yo dije algo, me iba a la high school y me agarró el cucharón con el que estaba haciendo, me lo tiró, y me pasa el pelo, el cucharón, y me dejó el pelo con la comida, y me dice, no te vas a limpiar el pelo, te vas a la escuela con el cucharón. Y me mandó a la escuela y yo le digo, mami, pero eso, yo le digo, mamá, mami, en estos tiempos, si no en estos tiempos hubiera pasado eso, estuvieran los papás, yo no sé dónde, pero yo le doy gracias a ella porque son anécdotas que ahora nos reímos y me encantan. No, todas las mamás colombianas son así, la mía también, yo me acuerdo una vez me tiró una cuchara, pero uno les agradece eso, uno entiende cuando es pequeño, pero después dice, ah, ya entiendo ahora, porque esa disciplina, que sean estrictos, le sirve a uno para llegar a donde está, ¿y cómo nació ese proyecto con Snoop Top? Porque él es uno de los raperos más importantes, pues, de Estados Unidos y del mundo, y llegar hasta allá no fue fácil, cuéntale a la comunidad sobre esa experiencia. Bueno, fue una experiencia que en realidad yo, desde muy pequeña, la quería, así que trabajé muchísimo, muchísimo por ella, porque me acuerdo que, mira que nos conocimos a través de Instagram, hice, produjo esta canción que se llama BAYC, y cuando produjo esta canción, pensando en el rapido de Snoop Dogg, le mostré la canción a su equipo a través de Instagram, le escribí a todo su equipo, le escribí al mismo, le dije, Snoop, escucha esta canción, la escuchó, y cuando la escuchó me dijo, Esther, me gusta, me gustaría trabajar contigo, y en ese momento uno se da cuenta que uno a veces, puede que te cierren las puertas en muchísimos otros ámbitos o en la vida, pero siempre va a haber el momento adecuado, y cuando él me dijo eso, yo dije, oh my God, yo amo Snoop Dogg, crecí escuchando Snoop Dogg, y el que pueda hacer yo una canción que a él le guste y le encante, y me diga, quiero trabajar contigo, es de verdad un privilegio, es una como, es algo muy lindo, porque uno se da cuenta, ha valido la pena todo, todo lo que ha pasado, todo lo que he trabajado duro, para que alguien como él aprecie estos momentos, y de ahí salió la colaboración, la canción B.A.Y.C., y ahora en estos momentos vamos a estar trabajando en muchas varias canciones más, ahora él está de vacaciones, pero apenas regrese, nos vamos a encontrar en el estudio, y vamos a estar produciendo algunas canciones que vamos a lanzar juntos, a través de su record labels de NFTs, y más que todo, mira, B.A.Y.C. es una canción muy única, porque habla sobre el metaverso, habla del web 3, y de la nueva era de la música, y eso es algo que como latina y mujer quiero enfatizar mucho, quiero traerlo al mundo latino, a mi gente latina, para que conozca un poco más de esa nueva era, y de cómo va a ser revolucionada la música y las colaboraciones a través de NFTs en el futuro. Qué chévere, mira, y por ejemplo, hay tantas niñas latinas que les gusta la música, y tú eres un role model para ellas, ¿qué les podrías decir? Porque, o sea, yo soy, ya soy mamá y te veo, digo, wow, y me imagino que una niña que es latina, una colombiana, por ejemplo, en Montería, ve lo que has hecho y dice, wow, ¿qué mensaje le podrías dar a esa niña en Colombia o acá en Michigan? Bueno, siempre digo que encuentren esa pasión que ustedes quieren tener, y nunca se dejen apagar ese fuego, y siempre acuérdense que por lo que empezaron, por lo que quieren hacer, eso con eso van a terminar, llegando a lo que quieren llegar a ser lo más alto, la persistencia, siempre lo he dicho, prepárate, encuentra tu pasión, primero que todo, prepárate, persiste, encomiéndose en las manos de Dios y échale pa'lante. Ahora, esta carrera es de las personas que persisten y que se quedan ahí y siguen y siguen y siguen y no se desaniman, porque esto no es la persona más talentosa, esto no es la persona más de todo el mundo, esto es la persona que sabe navegar los altibajos de la carrera, y eso cualquier persona lo puede llevar a ser si entiende esta mentalidad. Prepárate, encomienda todo lo que hace uno con corazón, siempre lo he dicho, si lo pones el corazón a lo que haces, es algo bueno, que el mundo y Dios te lo va a agradecer, y el talento que uno tiene no es para esconderlo, sino para compartirlo con la vida, así que yo creo que ese es mi consejo. Bueno, pues Esther, muchas gracias por la entrevista, y ya para terminar, ¿qué viene para el año, el año, el 2023? Ahorita me decías que vas a Colombia, viene el proyecto con Snoop Dogg, ¿qué más? O sea, eso es muchísimo, pero me imagino que hay muchas cosas buenas también que van a venir. Muchas cosas más. El 24 de este mes voy a estar tocando con Maluma en mi residencia, como soy la única DJ colombiana que toca en Souk Group Las Vegas, tengo residencia allá, todos los meses estoy tocando. Voy a estar tocando junto a Maluma ahora el 24, otra vez después del 2018 que nos hemos tocado juntos, así que súper contenta por esa oportunidad. Estaré lanzando también un EP que es muy especial para mí, porque este EP tiene la esencia de lo que es Esther Anaya como cantante y artista, y mi papá y mi hermano están involucrados en este proyecto, producido por Humberto Gatica, el cual ha ganado 17 Grammys, y trabajó con Celine Dion, hizo la canción de We Are The World con Michael Jackson, ha trabajado con Ariana Grande, y todos los artistas más grandes de la historia, puedo decir Queen, Michael Jackson. Entonces, para mí es un privilegio poder tenerlo a él en parte de este proyecto familiar, el cual ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Y bueno, se viene muchísima música porque todos los meses estoy lanzando música a través de la residencia que tengo a Las Vegas en IU Day Club, en Sook Night Club, así que cuando venga a Las Vegas me pueden checar ahí mensualmente, ver mi show y ver mucho más música. Pues Esther, gracias. Gracias por la entrevista y de nuevo qué orgullo y qué placer poder hablar contigo y conocerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos y nos vemos muy pronto.